A todo el equipo del ayuntamiento también, muchas gracias. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todos ellos. Bienvenido ese aplauso, por favor. A todos mis compañeros también. Pido un fuerte aplauso para dar inicio con este bonito número musical por parte de escuchar. ¡Mira la playa! ¡Es la esposa para mí para estas hermosas, nenas! ¡Gracias! 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 Para escuchar las palmas, para ver las chicas de la canción que cantan Junior. Para escuchar las palmas, para escuchar las palmas. 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 La palmas. Para escuchar las 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 palmas. las palmas. Para escuchar las palmas. Para escuchar las palmas. Ana Sevilla, por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!